El proyecto Éxito del Campo, formar a los agricultores para los procesos de sucesión sostenibles, se trata de una iniciativa enmarcada en el proyecto europeo Erasmus+, con una duración de dos años y medio, en el que la coordinadora principal es la Universidad Técnica de Múnich y en la que participan diversas entidades europeas. La creación de innovaciones y el intercambio de las mejores prácticas en el contexto de la sucesión en la agricultura familiar es el contenido principal de este proyecto, que tiene como objetivo desarrollar un sistema de formación flexible basado en estudios de casos que muestren los jóvenes agricultores, además del conocimiento y la voluntad para hacer frente a procesos de sucesión sostenibles en el ámbito agrario y ganadero. Los países participantes son Alemania, Italia, España, la República Checa, Eslovenia y Bélgica en representación de la Unión Europea. En total hay ocho socios europeos, que son la Universidad Técnica de Múnich y la empresa consultivo Campo y la Vida en Alemania, proyectos de la empresa de consultoría y asesoramiento SL y COAG Jaim España. La Asociación de Agricultura es la Vida Italia, la Asociación de Agricultura Privada del CR, República Checa, Biotech Centrum Naclo, Eslovenia y CEJA, Consejo Europeo de Jóvenes Agricultores en Bélgica. Este proyecto se centra en la presentación y el intercambio de la experiencia exitosa de los jóvenes agricultores cualificados y motivados en continuar el negocio de sus padres. La tasa de desempleo juvenil ha llegado a final del 2014 casi al 24% en la zona euro con países como España, que alcanzan casi el 55%. Por lo que las explotaciones agrícolas y ganaderas familiares representan un recurso importante para ayudar a la reducción de la tasa de desempleo en zonas rurales, hacer frente al reto demográfico de la agricultura europea y el mantenimiento y la mejora de la sostenibilidad social, económica y cultural de las zonas rurales.